Buenos días, nos encontramos aquí esta mañana para hacer la presentación de una nueva edición de las motos Kutonalama que tendrá lugar del 10 al 12 de mayo en el nuevo recinto ferial. Y bueno, le doy paso con el presidente de la asociación que nos va a comentar los grupos que vienen este año a actuar y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. La oportunidad de ir comprobando cómo ha sido tanto con el tiempo como por los lugares donde se ha hecho porque vamos a presentar una publicación, un libro de casi 500 páginas y 2.500 fotografías y toda la historia del motoclub y las concentraciones. He tenido la oportunidad de comprobar que estuvimos realizando la concentración en el campo, en el parque de la Cubana, campo de fútbol de la Cruz que ya no existe, en las Salinas. También estuvimos en el Polideportivo El Praico y en el Complejo Deportivo Guadalentín, las piscinas del Guadalentín y ahora estuvimos dos años en el centro de Alhama después de la pandemia y el año pasado pasamos al nuevo recinto ferial que la verdad que quedó muy amplio y quedó muy bien allí. Y este año vamos a repetir allí, como ha dicho el concejal. Y como digo, ya anunciaremos también que vamos a presentar ese libro que se llama 35 años de aventuras de Motoglub Kustonalama. Aparte de eso, pues hablar de las actuaciones que tenemos previstas para este año. Descubrimos hace unos años que volver a la música antigua, pues la verdad que gustaba. De hecho, tuvimos el año pasado los chichos, el anterior tuvimos a los puntos y fue todo un éxito. Y entonces este año explico cómo va a ser el cártel. Son tres días, viernes 10 de mayo, sábado 11 de mayo y domingo 12 de mayo. Los tres días habrá actuaciones estelares. Por ejemplo, el viernes 10 de mayo tendremos la actuación de Mojino Escocio. Es la cuarta vez que vuelven a la concentración. Y bueno, en este caso el otro día hablando con el Sevilla y su manager le decía la primera vez, os pasamos al escenario en moto, la segunda les pasamos en un tractor montado en un remorque y la tercera les pasamos en una limusina. Digo, este año no sé en lo que os vamos a pasar, pero habrá espectáculos para pasar al escenario a los Mojinos Escocio. Será el viernes 10 de mayo a partir de las 12 de la noche. Y el sábado 11 de mayo, a parte de otra serie de grupos, grupos pequeños que durante todo el fin de semana habrá música, entre ellos grupos de Alhama de Murcia, el sábado recuperamos la música de los años 70 con Fórmula Quinta. Paco Pastor, ya lo verán en los próximos días, ya ha lanzado un vídeo diciendo que estará en los Mayos de Alhama y las canciones famosas como Eva María, Cuéntame, todas esas canciones sonarán el sábado 11 de mayo en el recinto ferial. Y el domingo tendremos a los Hapis, Antonio Hidalgo, con los Hapis que estarán el domingo por la mañana en la concentración de Motocustón. Aparte de esto, tenemos otra serie de grupos tributos, como por ejemplo, teloneros de Fórmula Quinta, en este caso es un tributo que se hace a la música de Manolo García. Y otra serie de actuaciones que habrá a lo largo de todo el fin de semana, además de las rutas turísticas, que este año es una ruta turística, que salimos de dirección a la planta logística de Primoafrío, pasando por toda la planta logística, por el interior de la factoría cárrica del Pozo de Alimentación, y parada en Primoafrío, eso será el sábado por la tarde. Y nada más, invitar a todo el pueblo de Alhama que la entrada es gratuita y que puede pasar, y ahora Pedro, el vicepresidente del club, explicará otra serie de detalles que se pueden ver en esta concentración de Motocustón, que como digo, cumple 32 años. Invitar a la gente que, aparte de lo que es la propia concentración de conciertos, como ha dicho Paco, pues bueno, tenemos también lo que es el parking de los inscritos, las motos, que son muy vistosas, y sobre todo lo que sí que tenemos es un gran mercadillo de productos como cinturones, lo que se llama merchandise, chalecos, sevillas, anillos, cadenas, un poco de todo. Entonces, tiene también su gran atractivo, aparte de que también puede haber algún puesto de comida, de degustación de algo, y una barra también para servir a toda la gente que vaya a visitarnos. Ya para cerrar esta presentación, simplemente invitar a todos los vecinos de Alhama y todo el que quiera venir de otros municipios a participar de esta actividad, que ya tiene solera con esos ya 33 años, 32 años, y que esperemos que continúe por muchos años más. Muchas gracias. Gracias.